¡No puede ser! La dama de la invitación, María Auxilio, buenos días. ¿Cómo están? María hermosa, ¿cómo vas mi María? Muy, muy, muy bien. A mañana y te ayuda, como digo yo. La gran María Auxilio Vélez le da vida a la cucha, a la mamá del Maxwell, que además no solo la vemos en sábado felices, sino que en las redes sociales hace el papel de la cucha, en Voz Populo y en Blu Radio hace el papel de la cucha, y todo el tiempo está ahí levantando al Maxwell. ¿Cómo nació ese personaje, María? Este personaje nació por Maxwell, que hacía el estrato, cuando hacía su rutina, hacía estrato social bajo, medio y estrato social alto. Entonces me dice el Maxwell, o Chester me dice, María Auxilio, ¿por qué no nos hacemos, nos inventamos la mamá del Maxwell? Yo, hágale. Entonces le armamos la historia, ya puede ser el perfil psicológico y todo, y ahí, gracias a a Chester, que necesitaba a la mamá, y mira que ahí también ha salido también el el más cucho. El abuelo. Sí, el abuelo, lo hace Hugo Patiño, el papá, el cangas, mejor dicho, sí, el cangas. Entonces ahí se ha pegado más de uno, le cuento. Pero el cangas sí es mi cucho, cucha, o el cucho. Usted, su mamá fue autorizada en varias plazas. Mi madre, Dios te bendiga, te queremos mucho, un abrazo. Un besito a mis amores, los amo, chao.